En France 24 es momento de hablar de economía y por ello recibimos y con mucho gusto aquí en el estudio a María Camila Hernández, la especialista económica María Camila, bienvenida. Empecemos con información sobre América Latina desfavorablemente, no es información económica positiva, ya que en Panamá se presentaron resultados no muy favorables para este sector. Así es, Alan, lamentablemente las declaraciones y cifras presentadas por el director general de la OIT en la reunión regional americana, Guy Ryder, muestran que en vez de avanzar parece que estamos retrocediendo. Oigamos. Sin duda la cuestión de la desigualdad, la concentración de ingresos y de riqueza es un tema que tiene mucha vigencia en el mundo y en ninguna región más que en esta, porque seguimos diciendo que América Latina, las Américas siguen siendo la región más desigual de este mundo. En lo que respecta al desempleo, Ryder destacó que para el primer semestre de este año fue de 8,8% en la región. Esto es siete puntos básicos por encima de la cifra de todo el 2017 y además la más alta registrada en Latinoamérica. Desde el 2014, cuando se registró la más baja del 6,1%, el desempleo ha venido aumentando, siendo los jóvenes los más golpeados. Según la OIT, también ha aumentado la informalidad, que actualmente afecta a unos 140 millones de latinoamericanos y que implica, entre otras cosas, que la cobertura pensional, por ejemplo, sea de apenas un 45%. Ayer nos platicabas, María Camila, sobre el pulso entre la Comisión Europea y la Nación Italia y nos adelantabas también que el tema álgido sería el presupuesto. ¿Qué es lo que se cambiaría al día de hoy? Bueno, pues ante la reacción negativa de los mercados ayer, el gobierno italiano decidió ceder un poco frente a los requerimientos de las autoridades europeas. Los líderes de la coalición de gobierno de Italia, formada por los partidos Cinco Estrellas y La Liga, anunciaron a los medios italianos que, si bien mantendrán la previsión del aumento del déficit fiscal de 2,4% para el próximo año, su propósito es reducirlo a 2,2% para el 2020 y al 2% en 2021. Aunque estas cifras están lejos todavía del compromiso que había adquirido el gobierno anterior con la Comisión Europea, el anuncio devolvió la calma a las bolsas de Italia y de Europa en general. María Camila, también nos tienes buenas noticias. Hablando de información económica para las mujeres, ¿de qué estamos hablando? Sí, se trata del nombramiento de Gita Gopinath como nueva economista jefe del Fondo Monetario Internacional y la primera mujer en dirigir el Departamento de Investigación, según anunció la directora de este fondo, Christine Lagarde. Gopinath es actualmente profesora de Estudios Internacionales y Economía en la Universidad de Harvard y será la encargada de coordinar los informes de previsiones globales semestrales, que, como sabemos, son referencia muy importante para mercados y gobiernos de todo el mundo. De esta manera, la economista india se une a otras mujeres con cargos de alta influencia en las políticas económicas a nivel global. Hace poco, también el Banco Mundial nombró a una mujer, Penelope Goldberg, como economista jefe y en la OCDE ya van dos mujeres seguidas que ocupan ese mismo cargo. Primero, Catherine Mann y actualmente, Laurence Boone. Y, pues, por supuesto, está Lagarde, que está catalogada actualmente como una de las personas más poderosas del mundo. María Camila, es miércoles. ¿Cómo finalizaron los principales indicadores económicos mundiales? Bueno, pues, cierra muy bien la mayoría de las bolsas. Vemos en Estados Unidos cierres en verde para el Dow Jones de Industriales, el estándar Ampour 500 y el Nasdaq compuesto de tecnología. En Europa, también, como decíamos, gracias a estas noticias que vienen de Italia, el indicador de Londres cierra la alza, así como el K40 francés, el DAX alemán cierra la baja y el Nikkei 225 de Asia también, ya que tuvieron las empresas automotrices, tuvieron unos malos resultados en Estados Unidos. Y en Latinoamérica, vemos cierres en rojo para México y el Merval de Argentina, IPSA de Chile e Índice General de Lima cierran al alza. 3 de octubre, la cifra del día. 129 millones de dólares la multa que impuso el gobierno chino a la actriz Fan Bingbing por evasión fiscal. María Camila Hernández, te agradecemos este recorrido económico mundial. Y a todos ustedes los invitamos a ver más, mucho más, en France24.com. ¡Gracias!